que las víboras no son de ellos son otro grupo aparte están engañándonos a todos así que hay que tener mucho cuidado con ellos no me preocupo por mí más que nada ya sabe ella sabe por eso ya me dijo que está todo cubierto como me pillaste yo te recuerdo actos y actitudes una persona delatan mucho porque también a adam le he pillado al final como que le has pillado a dame es uno de ellos de tumblr de hecho me protegió bueno persiguió uno de estos que escaparon y le disparó para que no me abatiera a mí por eso me dijo que me cubriré la espalda sí o sí porque al final acabó dijo hay pocos hombres como nosotros en general dijo generalizado no dijo que sólo yo hay más gente como nosotros bueno esto que queda entre nosotros es que al final está viendo muchos enemigos nuevos y tenemos que tener más cuidado con ellos sí no te preocupes bueno te dejo por aquí buenas bueno bien 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 y ¡Gracias! 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 Y ya Vale ¿Prefieres que te deje cazando o...? ¿O quieres compañía? Voy a recibir a darle una vuelta, más que nada para despejarme Vale Entonces... Siguiendo la charla que tuvimos esta tarde, ¿vale? Siento tenerla ahora Pero... Entonces... Shoudou encontró una persona de cierta importancia Y por eso ayudó Ajá Cierta persona que no te interesaría nada que la gente se enterase por lo que sea Una persona que... Ayer salvó a Finn Deja lo que hay Lo sé Lo primero que quiero decir, y solo te voy a decir esto sobre el tema, ¿vale? Es... Es... Que hagas lo que hagas Te voy a apoyar, ¿vale? Entiendo que no me... Comentases... Los detalles Pero... Es que no quiero ponerte a peligro Ni a ti, ni a esa persona A mí me da igual si me matan después de todo Mientras vosotros estoy bien Creo que... ¡Ah! Vale, vale, calma que sí Que cerro de importar Mira, a ti te pasa algo y si tiene que arder el mundo entero arderá Pero a ti te devuelvo Espero que quede claro Si uno se va, los dos se van A lo que me quiero referir es que... No lo pienses así De hecho es... Hasta... Ciertamente... Incómodo... La... El simple pensamiento de... Me voy yo Mejor yo Que no ellos Por desgracia No funciona así Algo que... Aprendí hace mucho tiempo es que... Cuando toca... Toca... No te busques... La bala con tu nombre Como si no tuviera jazz Y mira que es triste decirlo Pero... Tengo cuatro ahora mismo... Bueno, tengo cuatro... Posiblemente otras tantas más porque no me acuerdo... Bueno... Si... Vale... Al igual que todos... A lo que me quiero referir es cuando se aprieta el gatillo Si... Porque ninguno sabemos cuando se va a apretar el gatillo de cada uno Eh... Atrás... Eh... Lo sé... Lojito... Son ellos... Creo que son ellos por el caballo... Lojito... Creo que son ellos por el caballo... Que son los pies... Meanderen... Pues... No... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.